Últimas noticias de los Estados Unidos. Diputada demócrata asegura que su cuenta de Twitter fue hackeada y borrada. Sin embargo, la compañía lo niega. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del planeta, porque todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Es decir, afecta a todo el orbe y especialmente a nuestra región. Así que sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta noticia. Una noticia, amigos, que por cierto llama considerablemente la atención de muchas personas, pues una diputada demócrata ha asegurado que su cuenta de Twitter fue hackeada, fue borrada, fue intervenida. Se trata de la diputada Maxine Waters, una demócrata de California, que ha desconcertado a la compañía de redes sociales y también a algunos usuarios de la plataforma, con afirmaciones de que su cuenta fue hackeada, fue eliminada. Pero la empresa de las redes sociales ha desmentido estas afirmaciones. Y amigos, si es que fue un tuit lo que utilizó esta diputada para hacer esta denuncia. Dijo además que se ocuparía del asunto. La congresista demócrata no dio más detalles y todas sus publicaciones siguen siendo visibles en su cuenta de Twitter, por lo que este último tuit que publicó confundió a muchísimos usuarios de las redes sociales que por supuesto comenzaron a dejar sus comentarios. De hecho, un usuario colocó, pero has publicado esto en tu cuenta de Twitter. Otro le preguntó, ¿y no es esta tu cuenta de Twitter? Todavía veo tu historial de tweets que se ha borrado, comentó otro usuario. Otro usuario de la red social le comentó, señora, tiene que estar bromeando, ¿verdad? Así que ha publicado en su cuenta de Twitter que ha sido borrada o hackeada, pero también en la cuenta de Twitter existente. ¿Cómo tiene esto algún sentido? Como ya les comentamos, no hay ningún cambio aparente en la página ni en la cuenta, en el perfil de Twitter de la congresista. Waters todavía tiene más de 3.400 tweets en su cuenta oficial de Twitter hasta hace pocas horas y tenía además casi 1.700 en su cuenta de la campaña de reelección. Ahora bien, amigos, ¿qué le respondió la compañía? Pues Twitter le dijo que no ha identificado signos de compromiso en la cuenta. No podemos comentar sobre el tweet, dijo la compañía de redes sociales, pero como es habitual, tenemos líneas de comunicación abiertas con su oficina y hemos trabajado con ellos para asegurar que la cuenta es segura. Asimismo, indicó este gigante de telecomunicaciones que no se había identificado ningún signo de compromiso del perfil ni de la cuenta de la congresista hasta ese momento. Entonces, amigos, ¿qué pudo haber ocurrido con quien es ahora presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes? ¿Hubo una confusión? ¿O quizás quiera llamar la atención como lo han hecho otras figuras públicas denunciando que les han sido hackeadas o borradas o bloqueadas sus cuentas y sus perfiles en redes sociales? Sin embargo, a estos funcionarios aparentemente sí les ha ocurrido, mientras que a la congresista no ha tenido ningún problema con su perfil aparentemente. Por favor, dejen sus comentarios a esta información. ¿Qué les parece? Y recuerden seguirnos. Hasta una próxima oportunidad.